Y comenzamos el programa en el living de día a día para recibir al subjefe de bomberos voluntarios de la ciudad de Paraná. Está con nosotros Hernán Méndez, muchas gracias por venir y compartir un poco de estas últimas noticias que tenemos aquí en la ciudad de Paraná que tienen que ver con la quema de pastizales y los incendios que se están provocando. Muchas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por invitarnos. Sí, es cierto, la verdad que en los últimos días se ha dado muy a menudo, a diario digamos, la quema de pastizales. En el día de ayer hubo un importante quema de pastizales, incluso viviendas amenazadas también atrás del barrio médico por calle Blasparera, Obay, esa zona. Ustedes tuvieron intervención en ese lugar. Sí, sí, ayer se hizo un gran desplazamiento, se modificaron tres dotaciones, dos fueron para el barrio médico, una primera dotación que fue la primera intervención que tuvimos fue en la zona de Avenida Estrada, también con una vivienda amenazada por la quema de pastizales. Trabajamos ahí hasta las 13 horas y de ahí ya nos dirigimos hacia el otro y estuvimos como hasta las 18 más o menos trabajando. ¿Esto es común que suceda durante el verano, por la sequía, por el calor? Son situaciones que se podría manejar, todo se apresta para que se desarrolle este tipo de incendio, pero podríamos manejarlo, podría evitarse. Es común que pase porque las condiciones climatológicas dan para que se desarrolle este tipo de incendio. Y además también hay una costumbre de los vecinos que es quemar pastizales o basura que realmente puede provocar desastres. Estos también ustedes lo están viendo. Sí, lamentablemente esto arranca a principios de diciembre, cuando la gente empieza a limpiar, quiere quemar pasto y subestima la vegetación. Dicen, no, esto está verde, no se va a quemar. Lo que no saben es que el fuego, mientras se empieza a desarrollar, va calentando el combustible, por más verde que esté, lo va deshidratando, lo va preparando y lo quema. Y de esa forma es que va avanzando. Y así quema pastizales verdes, árboles, o sea, cualquier cosa que se ponga a su paso, con un vientito a favor que tenga, lo quema. Claro. Es por eso que también se está viendo tantos incendios y sobre todo quema de pastizales o de mínimas surales. Incluso ayer también en la rotonda al túnel o en calle Embrosetti, también comúnmente se puede ver, incluso el humo también imposibilitando un poco la visión en esa zona. Sí, complica mucho el tránsito porque siempre sube por la pequeña laderita que hay ahí, cuando llega a la calle, digamos, lo hace, lo torna muy peligroso porque la visibilidad es prácticamente nula. Y en este tiempo, ¿qué tipo de, o cantidad de intervenciones tienen desde bomberos? Y nosotros a diario tenemos un promedio de entre 5 o 6, abarcando todo lo que es Paraná y Paraná Campaña, toda la zona alrededor, digamos. Me imagino que también necesitan la disponibilidad de los bomberos. Ustedes están teniendo como una reducción dentro del cuartel y también hacen una convocatoria para aquellas personas que quieran ser bomberos voluntarios. Sí, en cuanto al personal, realmente es muy escaso. Yo siempre decía, digo que somos 28, pero somos cada vez menos, ya se nos fueron 3 más. Pero bueno, gracias a Dios, el sábado pasado ya se presentaron aproximadamente entre 12 y 15 aspirantes a bomberos, los cuales ya lo arrancamos a preparar este sábado. Todos los sábados vamos a hacer instrucción y lo antes posible lo vamos a capacitar para que salgan a trabajar y que nos den una mano. Claro. ¿Y cuáles son los requisitos para ser bombero? Bueno, para ser bomberos en mayor edad, tener preferiblemente secundario completo, no tener antecedentes policiales, disponibilidad horaria, ganas de servir y saber que esto es un trabajo, como la palabra lo dice, bombero voluntario. No hay ningún tipo de remuneración económica, digamos. Y aquellos bomberos, incluso también en su situación, ¿tienen otros trabajos? Claro, sí, sí, sí. Nosotros, cada uno tiene su trabajo aparte y dispone de un tiempo, o sea, hace el tiempo para trabajar en bombero. ¿Y estas cantidades de personas que se inscribieron, lo pueden seguir haciendo aquellas que quieran sumarse al portal? Sí, por favor. Sí, 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 sí. ¿Hay algún plazo? Y lo que pasa es que recién se inicia la inscripción. Lo vamos a estirar lo más posible, qué sé yo, un mes más vamos a esperar, pero ya empezamos con intrusiones. O sea, que los que vengan van a tener que ir sumándose y mientras más se demore, más les va a costar porque van a tener temas que ya están dados. ¿Y cómo es una instrucción para ser bombero voluntario? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos preparamos en distintos temas. Hay distintas, digamos así, como materias. Lo que sería toda la parte de incendios, arrancando desde lo que es el fuego hasta los distintos tipos de incendios que hay, cómo combatirlos, conocerlos. Nosotros siempre decimos que si tenemos un enemigo, tenemos que conocerle la parte débil para atacar ahí. Entonces la mejor forma es conocer el fuego para poder atacarle. Nos preparamos lo que es propistolario, rescate vehicular. Bueno, hay una brigada de K9 también, pero eso ya es más selectivo. ¿Qué es eso? K9, la brigada de buque de rescate de canina con perros. Tenemos tres perros operativos que ya están trabajando para vivo y no vivo. Y que han tenido una gran trascendencia en este último tiempo con rescates puntuales. Sí, sí, sí. Se ha trabajado mucho en la parte de la ciudad de Paraná y alrededor buscando personas. Y además de eso, ¿cuál es la carga horaria para la instrucción, para ser bombero? Bien, la instrucción, nosotros empezamos los sábados a las 15 y hasta las 19 más o menos. Hacemos todo lo que es teórico y práctico, porque siempre tiene que ir acompañado de la parte práctica. Después, bueno, pedimos un mínimo de dos guardias semanales de ocho horas en la medida de lo posible. Se va acomodando los horarios para que la gente pueda participar. Y cuéntenos quiénes son los que se han inscrito, cuáles son las edades, qué es lo que hacen, además de esta voluntad de ser bombero. Lo que se escribieron ahora, los aspirantes. Mirá, hay muchos muchachos que están estudiando, todavía no han terminado el secundario. Hay otros que ya se han recibido, hay gente que estudia en Wader. Tenemos un par que están estudiando en Wader. Hay otros que están trabajando en forma particular, como pintor, como el bañil. Bueno, son 15, no me acuerdo todos, pero la mayoría, cada uno tiene su trabajito aparte y va a disponer de algún horario para trabajar con nosotros. ¿Y qué les dicen cuando les cuentan que quieren ser bomberos voluntarios? ¿Cuál es la motivación? La mayoría dice, yo hace rato que quiero ser bombero, pero no me animaba a venir. No lo duden, muchachos, vengan. Hace falta gente hoy. Hoy hace falta gente, ahora, en este momento hace falta gente. Y dicen, sí, yo no me animaba. La mayoría no se anima a acercarse, digamos. Es por falta de conocimiento. Tal vez sea culpa nuestra de no informar a la gente cuáles son los trabajos que hacemos o qué es lo que tienen que hacer para acercarse. Por eso es que ahora sacamos esta convocatoria, que años anteriores no la habíamos hecho. Pero viendo la necesidad de gente que hay, estamos en eso. Y hablaba de 28 personas que están actualmente en el cuartel, más o menos. En el cuerpo activo, sí. En el cuerpo activo. ¿Y cuántas personas se necesitan para poder cubrir, digamos, todos los incendios o requerimientos de la población? Claro. Cada destacar que nosotros tenemos una guardia activa las 24 horas. La única en la provincia, ¿no? En la provincia hay, me parece, un par más. Pero la mayoría son pasivas las guardias. Claro. Se convoca a los bomberos cuando hay un cuartelero que toma el llamado, se convoca a los bomberos y salen de emergencia. Nosotros ya estamos listos ahí para salir. Las 24 horas hay una dotación como primera respuesta. En el caso de que se necesite más gente, se convoca, como por ejemplo los incendios forestales que hay de grandes magnitudes. Entonces, se convoca a los muchachos que están disponibles y entonces ahí se suman más dotaciones, digamos. Salen la segunda y la tercera. Pero no me acuerdo la pregunta. No, que ¿cuántas personas necesitaba para cubrir? Lo que necesitamos sería por mínimo el doble. Claro. Como para poder satisfacer todas las necesidades que hay. Teniendo en cuenta que hay más de 300.000 habitantes en Paraná, es importante la cantidad de gente que se necesita para trabajar. ¿Y cuáles son la cantidad de autobombas que tienen dentro del cuartel? Bien, nosotros tenemos una, dos, tres, cuatro. Hay cuatro autobombas grandes. Hay una autobomba mediana que está equipada con unidad de rescate pesado para cortar el camión y todo eso. Y tenemos una autobomba nueva que vamos a recibir en estos días. Ya compramos otra autobomba. Y tenemos una escalera, una escalera mecánica con una altura de 10 pisos. Gracias a Dios, en rescate real nunca la hemos tenido que ocupar. Pero estamos preparados para hacerlo. Después tenemos una unidad de rescate, que es una unidad pequeña para salir de los accidentes. Una unidad de incendio forestal, que es una camioneta con un equipo de ataque rápido. Se compró otro equipo de ataque rápido para equipar otra camioneta. O sea que ya vamos a tener dos unidades de ataque rápido. Más herramientas manuales que tenemos para trabajo. ¿Y de qué manera se solventa Bomberos Voluntarios de Paraná? Bueno, gracias al aporte de los vecinos a través del municipio, en el impuesto inmobiliario, Sí, impuesto inmobiliario. Y también con un subsidio nacional, anual, que da el Ministerio del Interior. Y también están luchando para que se reconozca una jubilación para los bomberos. Sí, lo que nosotros estamos pidiendo es un pequeño reconocimiento económico a la edad de jubilatoria. Y que se amplifique lo que sería todo el seguro. Todo el seguro de vida, seguro de accidente. Eso hasta ahora, hasta el momento, está muy incompleto. Ustedes que están constantemente en cercanías del peligro, sobre todo, es algo fundamental para todos los bomberos. Es un trabajo que está siempre al filo del peligro. ¿Y cómo están trabajando con bomberos zapadores, teniendo en cuenta la cantidad de incendios forestales? También que la gente llama directamente a veces a los bomberos voluntarios y no al 911. Sí, nosotros en los últimos días estamos trabajando mano a mano con zapadores. La verdad que, es más, ayer, cuando fuimos al primer incendio, que yo fui parte de la dotación, ahí en la niña estrada, a las 10 y media de la mañana que salimos, se nos fue de las manos. Y la otra gente ya la tenía trabajando en otro incendio yo. Entonces llamé a bomberos zapadores, le pedí apoyo. Y vinieron enseguida los muchachos del destacamento de San Agustín, que tengo que agradecer la mano que nos dieron. Claro. Y trabajamos en conjunto. Ese es el trabajo que nosotros siempre pretendemos, el trabajo en conjunto. Trabajar, apostar siempre para el mismo fin. Sin que haya ninguna diferencia de una entidad a otra, sino que preocuparnos por los ciudadanos, preocuparnos por la vida, por los bienes de la gente, digamos. Ese es el fin de bomberos. Sí, una tarea totalmente solidaria, como lo que están realizando con la colecta para personas de Chaco. Exactamente. Nos están esperando en Roque Sáenz Peña, en la calle de Chaco, a través de Dirección de Defensa Civil. Se contrataron con nosotros, con Paraná. Y lo estamos trabajando en conjunto con Hernandaria, Azencam, María Grande, Cerrito, la aldea Brasilera. Todos esos cuarteles están juntando cosas en sus localidades. Y vamos a armar un solo viaje para empezar. Lo que no significa que si sale un viaje ya no traiga más cosas. Vamos a ayudar en la medida de lo posible a todo el mundo. Vamos a ayudar a los que podamos. Y decía que se acordaron de nosotros de Paraná por la gran convocatoria que hubo cuando ayudamos en Tucumán, en Volcán, que hubo una luz. Se juntaron muchísimas cosas. Porque la gente de Paraná y alrededor es muy solidaria. Se destaca por eso. Entonces, esta gente vio ese movimiento que hubo. Y entonces apostaron de vuelta de nuevo a nosotros. Y estamos juntando. No se imaginan la cantidad de cosas que hay. ¿Y cuáles son lo que se pide? ¿Cuáles son las donaciones? Bueno, ¿qué es lo que se pide? Ropa y calzado, como siempre, para todas las edades. Pañales, leche en polvo, elemento de limpieza del hogar y elemento de limpieza personal. Eso es muy importante porque esta gente ha perdido todo. Con las inundaciones increíbles, históricas que han tenido de ellos, han perdido todo. Entonces, lo mínimo que le vamos a dar es agua, agua potable. Estamos hablando de llevar agua. El cuartel compró agua para llevar también, para darles el suministro indispensable, digamos. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a transportar lo que tenemos acá en Paraná, llevarlo a María Grande, armar un semi-remolque y hacer un solo viaje para allá. Claro. Para empezar. Después vamos a seguir juntando y así vamos a ir haciendo viaje. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para llevar donaciones? El primer viaje sale ahora el fin de semana. Y así lo vamos a ir haciendo aproximadamente cada 15 días. Vamos a hacer viaje a distintos puntos porque ahora estamos viendo que en Salta también está haciendo falta. Y donde vaya bajando la inundación, ahí vamos a estar presentes si Dios quiere. Así que la gente puede seguir donando. Por favor, le pedimos que sí, que sigan donando. Le agradecemos mucho. Ha sido muy amable por venir. No, por favor. Gracias a ustedes. Muchas gracias.